A pesar de las dificultades, a pesar de los problemas que estamos viviendo, que no dejan de acrecentarse día a día, pero que sin embargo, desde el empresariado, los empresarios de Castilla y León, creemos en el futuro. Apostamos por el futuro. Tengo que decirles que no ha sido fácil tomar esta decisión. Han sido muchos años, hemos estado muchos años y es cierto, más de 10 años, los anteriores presidentes lo han hecho también, buscando solares, buscando espacios en los que pudiéramos hacer un edificio por lo menos de estas dimensiones para poder crecer. Meditando también y estudiando estudios de viabilidad, porque esto hay que pararlo al final.